...esto lo desbordazáramos un poquito. Solo reflexionar sobre los órdenes de magnitud de la inversión de eficiencia energética. ...españolas y se renueva... ...españolas... ...pero que se sienten con la inversión de eficiencia energética. ...españolas y individuos... ...españolas... ...en el fondo del campo... ...se paga la inversión de la industria y la universidad... ...españolas y la inversión de la inversión de... ...a la inversión de la inversión. ...españolas y la inversión de la inversión... ...españolas, ¿pero es lo que le dedican? también te preocupes, pero te preocupes en este video. Yo también era el tema que tuvieron que aplicar algo en el debate que tuvo un poco de debate. Y me parece que el tema de los temas de las gente, nada que tan bien, por ejemplo, el tema de los temas de la que me para скорее de mucho más, pero el cuidado que que te ofrecen los retras de atrás y se sabe todos los retrasos de otros, losprititos de la gente, avoir estado en el caso de los пробugos que viene con esto y también en los costes son de 13.2 cuando hay un nuevo recorrido para tener una experiencia y que va anar la gente, no puede ser que la gente ha encontrado en los grupos que nos podríamos editar incluso a todos los secretos, cargadores, cargadores y a todos los tipos de cerceros. ese tipo de descansión. En el fondo del campo de las redes hay que decidir que esta bestie no es todo que hay en este tipo de estrenamiento. Es una especie de desplazamiento de territorio, pero no es igual que el mismo no es la misma otra parte y el otro tipo de retraso. Esa es la misma que nos abrías y les vamos a ver que nos vamos a ver en la sala de 5 y la hora que nos vamos a ver porque nos van a ver aunque no se es como esta roca, en la exposición, ingresa, y eso es lo I eso y tienes que llevarles a tu нее el ingrato cuando lo esto lo Angie 왔ó Bueno, pues a mí me gustó mucho, pero yo te he visto tu concepto me gustó mucho, pero te gustó mucho de lo que me gustó. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde? Me gustó mucho el proyecto de la invasión, ¿verdad? No estoy más que hay que estar en este momento para que la gente que estamos Gracias por ver el video.